muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo donde vamos acá solamente cuatro si posiblemente un máximo tiene que coletar bueno aquí podemos coletar monedas para dentro del juego recomiendo que colete por lo menos doscientos monedas para sacar monopatín que va a necesitar para un juego donde recoger los conejos le aplique uno por uno esto es como disparar y ahí saca un conejo hay el equipo que tiene que recoger conejos y hay parco que creo que es más recomendable este creo que es más difícil porque creo que es recoger conejos pero no te indica bien o sea tiene que recoger el máximo conejo el otro tiene que tener mínimo de cuatrocientos cincuenta puntos eso lo coletando por las misiones y este creo que es por la visita o sea se te da gratuitamente creo que ahí este es más complicado ahí está el parkour bueno puedo que pierda pero bueno si tiene que hacerlo porque ahí te da unos puntos a pasárselo bueno no pasárselo sino también tiene que hacer regresar este también que te da conejo también existe posibilidad de conejo dorado en los tres minijuegos ahí está un conejo dorado y lo ponemos aquí y nos da a punto esta ya como un patín puede recoletar más monedas para sacar un objeto extra si quiere pero este no sé que funciona lo intenté y no sé cómo poner porque trate de dar clic y no funciona o también no le doy bien el gusto no sé pero bueno espero que les haya gustado y ya mismo saco los dos objetos restantes que solo saqué dos este dorado no se puede y hasta la próxima porque el dorado es el primer clasificatoria de todo el minijuego de mayor puntaje y y y